Televisa presenta Tú sabías que mi amor no estaba en venta Bastaba con la luna y las estrellas La belleza es temporal si está por fuera Es de adentro donde encuentras el amor No la supiste querer Me hizo falta entender Cuando se ama se tiene que dar la vida Y no basta con tan solo pretender No la supiste querer Y la tuviste a tus pies El amor cuando es a base de mentiras No solo engaña, te lastima y te hace ver Que no la supiste querer No solo engaña, te lastima y te hace ver No solo engaña, te lastima y te hace ver